Música Es un medicamento de tipo antiinflamatorio e inmunosopresor, fármaco glucocorticoide sintético ¿Para qué sirve? Está indicado para tratar el dolor, la inflamación y el enrojecimiento en casos de artritis, artritis reumatoide activa útil en trastornos de la piel y como tratamiento del cáncer Se indica en tratamiento de trastornos del riñón, trastornos de la tiroides como tiroiditis no supurativa tratamiento de trastornos de la sangre como hemopatías malignas, tratamiento del meloma múltiple para tratar trastornos de los intestinos como colitis ulcerosa y enteritis regional tratamiento del asma bronquial y alergias severas y en facitis plantar como tratamiento ya que se inyecta en el talón en enfermedades autoinmunes y tratamiento de la náusea y vómito causada por citostáticos al igual que en el tratamiento de enfermedades endocrinas, insuficiencia adrenocortical, hipercalcemia asociada al cáncer e hiperplasia adrenal congénita Es usado en dermatitis de contacto o dermatitis atópica y en rinitis alérgica estacional o en alergias por reacciones a fármacos o procesos que afecten los ojos de tipo grave o agudo Se indican el tratamiento de neuritis óptica, conjuntivitis alérgica, queratitis, en las úlceras marginales corneales, tratamiento del herpes zóster oftálmico, en iritis e iridociclitis Tratamiento de la corioretinitis, coroiditis, uveitis posterior difusa, en el síndrome nefrótico idiopático causado por lupus eritematoso y en craniotomía o lesión craneal Se usa como coayudante en enfermedad reumática, osteoartritis postraumática, espondilitis alquilosante, epicondilitis, otenosinovitis y bursitis Como terapia de mantenimiento en el lupus eritematoso sistémico y carditis reumática aguda Tratamiento paliativo de leucemia y linfomas Tratamiento de lesiones inflamatorias, infiltradas, hipertróficas y localizadas del líquen plano y en placas psoriásicas En el granuloma anular, líquen simple crónico, en el queloides, necobrosis lipódica, alopecia ariata y en tumores cíticos o aponeurosis Usado como coayudante en meningitis B, en edema aéreo por sextuación y en el síndrome de Cushing como diagnóstico, en caso de shock por insuficiencia adrenocortical En enfermedades dermatológicas como penfigo, eritema severo multiforme, síndrome de Steven Johnson, dermatitis esfoliativa, erpetiforme o seborreica severa Tratamiento de la psoriasis severa, enfermedad del suero, enfermedades respiratorias Sarcoidosis sintomática y en la viriliosis Tratamiento de tuberculosis pulmonar fulminante o diseminada Conjunto con quimioterapia, antituberculosa, síndrome de Leffler y neumonitis de aspiración Al igual que en meningitis tuberculosa, displasia broncopulmonar, difteria, síntomas de laryngotraqueitis Tratamiento de la fiebre tifoidea y en la enfermedad aguda de montaña Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento Dígale a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos, si ha tenido infecciones fúngicas, problemas del hígado, problemas del riñón o de los intestinos Se ha tenido enfermedad del corazón, diabetes, o se ha tenido glándula tiroides hipoactiva, hipertensión, enfermedades mentales o miastenia grave Se ha tenido osteoporosis, herpes en los ojos, crisis convulsivas, tuberculosis o antecedentes de úlcera Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Bien, eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar, puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah, y regálanos un me gusta